Música Auspicia este programa Comisiones Baleani Firma Ac, Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmat ¿Cómo les va? Tengan ustedes un buen mediodía nuevamente se los digo porque estamos disfrutando temperaturas por lo menos no tan frías hay sol, eso sí, hay mucha humedad y llama la atención esto, pero aquí estamos y así estamos en el sur de la provincia de Santa Fe, les vamos a proponer compartir una hora de noticias en esto que llamamos diariamente TDS Noticias que ya comienza con estos títulos Música 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 Alicia Arcangelo y la subsecretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana de Firmat habla de los alimentos del camión de la economía popular de acuerdo a lo que dice la subsecretaria no fueron fiscalizados por cabina Música Música Raúl Lamberto el Ministro de Seguridad de la provincia habla de esta presentación esta apuesta fuerte de la policía comunitaria esta presentación que se hizo en Venado Tuerto Música Música Rubén Galazzi Ministro de Gobierno de Reforma de Estado Provincial dijo sus opiniones dejó en realidad en Venado Tuerto sobre la candidatura de Elcel que ha crecido fuertemente y que podría llegar a ser el gobernador de la provincia Música Repasamos la actualidad de Daniel Peralba en este caso como presidente comunal en Wilray continúan con éxito la venta de lotes en el área industrial planificada de esa localidad Giana Medina competidora de Patín Carrera que representa la ciudad de Firmata y activo argentino junto con su hermanito más chiquito con Benjamín sin inferno de la Liga Nacional de Patín que se disfrutó en Escobar Música Roxana Palma la secretaria de promoción comunitaria de la municipalidad de Firmat habla del quinto torneo de tenis adaptados que se va a realizar en el playón este domingo en la ciudad de Firmat Música Buenas y lindas noticias para la gente del Diquela Flamenco que dirige Marcela Rieta fueron galardonados en las termas de Río Hondo Música 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 Nos metemos con la primera noticia de este día jueves tiene que ver con la expresión que va a dejar la subsecretaria de Seguridad y Prevención Ciudadana de la ciudad de Firmat tras el paso del camión de la economía popular que llegó al barrio La Patria de acuerdo a lo que va a decir aquí la subsecretaria no pasaron por la fiscalización de la cabina sanitaria Música con lácteos con lácteos con embutidos cuando el inspector del área de seguridad alimentaria llega al lugar ya habían comercializado prácticamente todos los productos y quedaban muy pocos productos ya dispuestos a la venta queremos hacer la aclaración que en ningún momento se notificó al área de seguridad alimentaria de la llegada de este transporte para su control no nos olvidemos que en nuestra ciudad hay una ordenanza del año 98 donde estipula que todos los transportes que ingresan con alimentos deben ser fiscalizados en cabina sanitaria precisamente entonces acá queremos dejar en claro que no pudimos controlar fiscalizar hacerle el control sanitario correspondiente a la casi totalidad de alimentos que se comercializaron porque no fuimos notificados si bien estos transportes de alimentos provenientes del gobierno nacional estuvieron en varias oportunidades en nuestra ciudad siempre hubo un responsable que con antelación dejó pedía solicitaba permiso para establecerse en el lugar en derecho registro inspección y por otro lado se comunicaba con seguridad alimentaria para que previo a la venta se haga el control correspondiente y por supuesto haciendo hincapié en que corresponden a productos de alto riesgo en las próximas ocasiones como debería ser en el caso que vuelva a venir se tienen que arrimar al área de derecho de registro inspección del municipio y desde este área notifican al área de seguridad alimentaria aclaramos que lo que se exige es el control no estar en contra de que se pueda comercializar no, no, no todo por el contrario te reitero ya vinieron en varias oportunidades siempre se le hizo el control y siempre estuvo todo bien acá lo que queremos dejar en claro es que el control no se le hizo porque en ningún momento se solicitó el permiso correspondiente en el municipio y se notificó a su vez al área de seguridad alimentaria con respecto a este tema nos llega un comunicado del movimiento evita que dice el camión de la economía popular cuenta con la debida adhidratación son absolutamente aptos para consumo los mismos provenientes de fábricas y cooperativas recuperadas la idea es acercar a los vecinos producción de calidad sin especulación rompiendo la cadena de comercialización también aclara el movimiento evita en este comunicado el camión de la economía popular que ha visitado más de 80 localidades de la provincia no proviene del gobierno nacional como lo indica la nota que están dando por lo menos a conocer desde la municipalidad los mismos son camiones propiedad del movimiento evita y esa misma tarde el día lunes dice el comunicado oficial del movimiento evita esa misma tarde el día lunes se hizo presente en el lugar Mauricio Galante del área de seguridad alimentaria constatando que todos estaban reglas dice el comunicado y pudimos proseguir las ventas para su mayor tranquilidad todos los controles de ordenanza municipal 938 barra 98 serán completados en la próxima visita es lo que dice el movimiento evita con respecto a este tema ahora nos metemos en Venado Tuerto y en la llegada del ministro de seguridad del Lamberto quien estuvo en la presentación de esta policía de proximidad comunitaria una nueva manera del gobierno provincial de estar tratando de paliar el tema inseguridad siempre aclaro la policía comunitaria son policías tienen estado policial portan armas tienen como función principal la prevención del delito la represión de los hechos ilícitos pero son policías con un perfil especial han sido preparadas para tener un diálogo con los vecinos para tener la posibilidad de actuar en proximidad en general actúa en zonas no muy grandes tienen territorios chicos que les permite bueno tener una interrelación muy importante entre el vecino y la policía en la idea de que el ciudadano tenga confianza en la policía y la policía en el ciudadano tal es así que nosotros les ordenamos que le den sus teléfonos al vecino para que el vecino esté en contacto con ellos que haya mesas de diálogo por eso en todas las casas comunitarias hay una especie de zoom para que pueda haber reuniones intercambiar experiencias informaciones que sin duda la presencia importante numéricamente cuantitativamente y con determinadas orientaciones de proximidad ayuda a bajar el delito sin duda bueno en general siempre esto se hace con diálogo con las autoridades a veces el perfil determina que bueno que se nos pidan dar tranquilidad a determinado sector de la población y el resto de la policía se encarga del otro sector o sea nosotros en esto escuchamos por supuesto que tenemos nuestra opinión pero la idea global fue esta hacer lo que sería el cordón uno y dos y tres con policías comunitarias y que el resto de la policía a través del patrullaje esté en los barrios que tiene un grado de mayor índice de inseguridad o algún tipo de conflictos interpersonales o de violencia ¿está previsto abrir la inscripción para sumar nuevos agentes a la policía de seguridad comunitaria porque la idea de que hayan 100 en un principio pero el cupo no respondió en el sur de la provincia si yo creo que también a medida que se vaya conociendo esto va a ayudar nosotros tenemos la idea de seguir incorporando nos parece que es una propuesta muy fuerte muy válida muy eficaz y hay que darle continuidad uno siempre tiene el problema que hay una parte de la provincia que tiene dificultades de ser policía que es gráficamente lo que sería el centro sur pero más pero bueno hay que seguir insistiendo pero quiero aclarar lo siguiente nosotros hemos dictado un decreto para que haya cinco centros de estudios de formación uno de esos venado tuerto o sea queremos que se pueda estudiar en esta zona en esta zona o en esta ciudad o en aledaño para que eso facilite a aquel joven que bueno que quiere estudiar pero le resulta muy incómodo trasladarse a Rosario ya es eminente estamos buscando lugares necesitamos un lugar no solamente para dar clases sino también para que haya bueno lo que sería un lugar para dormir y para poder realizar su aprendizaje y sus prácticas como policía y del análisis de Lamberto hablando de la situación de la provincia de Santa Fe ligada al tema seguridad vamos a pasar a la palabra del ministro de gobierno Galazzi que también llegó a Venado Tuerto pero en este caso ya Galazzi pone el ojo en el tema electoral y en el ascenso que ha tenido y en el resultado de las primarias que tuvo Miguel del CEL el hombre del PRO Renacer es una clínica de neurorehabilitación cuidados oncológicos y paliativos atienden todas las especialidades y se realizan internaciones durante las 24 horas en Firmat Carlos Casado 1243 en Venado Tuerto Ruta 8 kilómetro 364 400 próximamente en Rosario Catamarca 2120 Grupo Creciendo el comienzo de una nueva vida tiene la final el 14 de junio definimos que gobierno provincial queremos para Santa Fe y yo creo que como dijo el gobernador hoy cuando puso en funciones a la policía comunitaria en Venado Tuerto algunos siempre ven el vaso medio vacío nosotros queremos que se vea el vaso medio lleno y estamos trabajando para ello y además no engañarse con los que dicen que son lo nuevo en la política cuando detrás de sus equipos técnicos que tanto resaltan está lo viejo y lo peor de la política santafesina cuando decís lo viejo y lo peor de la política santafesina que hace referencia porque el ser se presenta como lo nuevo como un hombre que viene de afuera de la política si bueno ya tan de afuera no es porque hace cuatro años que está compitiendo en política ya compitió en cinco elecciones su candidato a vice lleva más de 24 años como concejal de Rosario así que si alguien supone que eso es nuevo en la política no sé que toma como referencia a su equipo técnico lo encabeza el ex ministro Mercier que descontó los sueldos a los empleados públicos a los maestros que no invirtió cero pesos no hizo un solo hospital a nosotros nos reclaman que el hospital de Venado Tuerto querrían que esté listo bueno si pasan frente al hospital van a ver que ya está bastante cerca de estar terminado ellos no hicieron absolutamente nada y también decirle a los santafesinos que el 14 de junio elegimos un gobernador de Santa Fe no elegimos ni presidente ni delegado de ningún gobierno ni del gobierno de la ciudad ni del gobierno nacional y el Frente Progresista es eso es un proyecto genuinamente santafesino que va a defender los intereses por sobre todas las cosas de Santa Fe yo creo que la gente vota eligiendo al próximo gobernador y no porque pertenezcan a un espacio o a otro yo creo que los votos del Frente Progresista son de ciudadanos que quieren que esta provincia siga siendo gobernada con honestidad con transparencia a pesar de todas las críticas que nos han hecho asumiendo un problema complejo como la seguridad el narcotráfico que es un fenómeno no solo de una provincia sino que es de un fenómeno mundial ni siquiera es de un país a mí me preocupa no del CEL cuando habla en broma en definitiva cuando él habla en broma cuando hace chistes es su profesión es con lo que se ha ganado la vida a algunos le puede gustar más o menos cuál es su trabajo como humorista pero en definitiva es su actividad privada y profesional si me preocupa cuando habla en serio y cuando habla en serio dice que fue abanderado y no lo fue dice que a los chicos para educarlo hay que darle punterazos porque además si un candidato a gobernador dice que se pueden dar punterazos coscorrones en una sociedad tan violenta como la que estamos viviendo eso puede ser interpretado de muchas maneras y para lo que él es un punterazo para otros puede ser una acción mucho más violenta La referencia última del ministro de gobierno Galassi tiene que ver con las expresiones que fue entregando las pocas porque del CEL no recorre tanto los medios sino a tantos programas la de los punterazos que le daban a él cuando era chico y fue abanderado después uno de los dirigentes del gremio docente sobre todo el gremio privado fue constató en la escuela de Santa Fe y era mentira eso que había dicho deyer más allá de la atrocidad que significa me dan un punterazo y voy a andar mejor le atrasa 30 o 40 años esa idea volviendo al tema de consejos comerciales y metiéndonos de lleno en una buena idea que si les permitirá a cada uno de ustedes pensar rápidamente en el futuro y el futuro inmediato le contamos la propuesta de Terra Propiedades que les permitirá invertir en Rosario y hacerlo en la ciudad desde firmar porque va a comprar en la ciudad de Rosario pero lo podrá hacer desde aquí cerca de su casa a igual precio con esta muy buena tarea idea y proyección de futuro que tiene Terra Propiedades ubicada en Avenida Santa Fe 1544 llámenos 422 629 nos pondremos de acuerdo y podrá hacer negocios con nosotros ya primera pausa después tenemos más para compartir con ustedes en esto que llamamos TEC Noticias Más le pedís más te da cosechadora Basali AX 7500 caridad de trilla en cualquier condición de cultivo Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada la gran familia del campo Comuna de Cañada de Lucle transitando por el cambio que su gente necesita nueva área de descanso iluminación en su plaza central Provisión de agua potable para sus habitantes Atención permanente desde el SAMCO local Comuna de Cañada de Lucle Gestión Orlando Pruso Comuna de Uges gestionando honestamente y con responsabilidad Nuevas habitaciones y remodelación en hospital Construcción de canal aliviador Embellecimiento y mantenimiento de plazas Repavimentación de calles Refacciones en edificio municipal Comuna de Uges Gestión en movimiento Mario Viola y equipo Totalmente renovado El Hotel Radio En Vallehermoso, Córdoba Es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos En pleno contacto con la naturaleza Su nueva piscina constituye una gran atracción Su sistema de media pensión con desayuno Buffet Pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer Además, abonando con tu tarjeta APLA obtenés un 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas Consultá por planes familiares y disponibilidad Llama ahora al 0810 777 8484 95 viviendas entregadas en el transcurso de esta gestión Estación elevadora de líquidos cloacales Albañal del barrio Carlos XII 1.200 chicos en actividades deportivas municipales Entubamiento del canal Blas Parera Cocina centralizada Apertura del paso a nivel en calle Puyredón Más de 650 personas beneficiadas desde la oficina de empleo Aportes para el hospital Bloquera municipal Acceso al suelo urbanizado Carnaval de los niños en barrio Centenario Programas de tierras públicas Nuevo Cine Verdi Centro de la Infancia Oficina de atención al vecino Extensión de redes de agua potable y cloacas en distintos barrios de la ciudad Obras de iluminación en calles y espacios públicos Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Fierrobec Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Dirección Ruta 93, Km 0,5 Telefax 03465 423-170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat La gente de la escuela Evita de la cooperadora de la escuela Evita habla de un nuevo bingo el cuarto sorteo del binguito solidario será miércoles 20 de mayo habrá un valor de cartón de 7,50 terreno 400 pesos cuaterno 500 Quintina 5.800 Ahora nos metemos ya nuevamente en el terreno político y ciudadano tiene que ver con la gestión de Daniel Peralba en la localidad de Huirre su presidente comunal habla aquí de esta buena idea que han tenido en los últimos tiempos ligada al área industrial Funciona a muy buen ritmo la venta, el interés que están mostrando los empresarios locales y de localidades aledañas en el AIP en el área industrial planificada que hemos habilitado aquí en la localidad el ex polideportivo que se llama dos hectáreas y media donde va a estar radicado donde ya adquirió su terreno la principal fábrica textil de la localidad Cartujano de la familia Volken a quien agradecemos por este medio que se haya sumado a este emprendimiento de manera prácticamente instantánea y de la misma manera ocho industriales más han adquirido los lotes en esta propiedad tan valiosa y tan cara a nuestros sentimientos de poder desarrollar nuevos puestos de trabajo aquello que nos habíamos planteado como motivo de campaña hace un año y medio atrás así que eso creemos que va a traer soluciones a la economía local sobre todo y bueno diversificar la industria que es una de las metas que nos habíamos puesto no solamente de lo textil sino en pequeña y mediana empresa relacionado con lo metalúrgico incluso con todo lo que es metal mecánico en la localidad así que hay muchísimo interés y a aquellas personas que estén interesadas por adquirir lotes en este predio que se arrimen a la comuna de Wilra y también con muy buena financiación y a un precio de 200 pesos en el metro cuadrado así que también muy pero muy accesible usted escucha habitualmente en este programa nuestro consejo para poder apostar a estar mejor físicamente y hablamos de un método de un sistema para adelgazar que lo trae el grupo Cardinali les presentamos al doctor Cardinali quien habla de estas buenas ideas y esta posibilidad de mantenerse en forma Yo soy el que hace desde 4 años que soy el representante de Argentina en los congresos que se dan en Buenos Aires de ginecología y endocrinología soy el expositor internacional representante en el tema justamente obesidad y diabetes nosotros tenemos una gran diferencia con respecto al resto de la gente que trata el tema de obesidad o diabetes porque vamos al origen del daño la gente que queda diabética tarda hasta 15 años en pasar de tomar una pastillita a la insulina lo que hemos lo que se ha descubierto a nivel internacional es que a través de ciertas dietas se pueden fabricar hormonas que bloquean e inactivan estos genes entonces nosotros tenemos la suerte de que hay gente que está tomando pastillas deja la pastilla hay gente que no sabe por qué engorda en la panza tiene desgano cansancio contracturas dolores musculares las mujeres empiezan a tener mucha flacidez en los brazos en la panza estrías rojo bordó mucha celulitis cambios de estado de humor repentino pérdida de memoria corta bueno es por un gen de diabetes estos genes con una dieta en 15 días se bloquean entonces lo que hacemos nosotros es trabajar con dietas llamadas ortomolecular que son dietas donde la combinación de los alimentos permiten fabricar hormonas que bloquean genes y las personas no terminan enfermas y si ya están medicadas buscamos sacarle la medicación ¿cuál es la principal consulta que se ve en el consultorio en este ámbito? primero el trastorno de ansiedad es terrible la gente que se levanta de la madrugada a comer la gente que tiene atracones hay dietas que bloquean estos atracones entre un mes y un mes y medio las personas pierden todos los atracones y vuelven a tener control y después la enfermedad los genes de enfermedad el mecanismo llamado síndrome metabólico puede generar cáncer de mama de ovario de útero de colon de hígado de páncreas hipertensión diabetes y artrosis deformante todo eso tiene un común denominador que es lo que se llama hiperinsulinemia la hiperinsulinemia se diagnostica con un análisis de sangre el problema es que los médicos no lo están pidiendo cuando aparece la enfermedad ya es tarde hay análisis que permiten diagnosticar hasta 15 años antes que aparezca la enfermedad eso es lo que hacemos nosotros hacemos un análisis de sangre de rutina que lo hace cualquier laboratorio se piden los análisis específicos si las curvas dan mal automáticamente se medica hay medicación para esto esto es lo bueno está todo estudiado esto el doctor Carinelli explica aquí parte de este método y parte también del antes por el que uno debe llegar aquí va a extender su explicación para seguir dando a conocer esta gran idea que ha llegado a la ciudad de Prima nosotros acá tenemos una de las nutricionistas que se llama Luciana Lucero que ella lo que hace es el tratamiento dietario nosotros tenemos dietas específicas para cada una de estas cosas cuando las personas ya vienen diagnosticadas es más fácil soy hipertenso tengo diabetes tengo resistencia insulínica cuando la persona no viene diagnosticada ella como nutricionista le dice andate al médico que trabajen acá y pedile estos análisis los médicos de acá piden estos análisis que nosotros hacemos y automáticamente se le indica qué tipo de medicación tienen que dar cuando yo vengo de Rosario obviamente con los médicos de Rosario o sea nosotros cuando venimos lo que hacemos es hacer todo el trabajo nosotros y acelerar los procesos evaluar si la gente está bien o mal medicada por ejemplo recién entró una paciente que el médico bien ya la había diagnosticado ella le dijeron que tenía resistencia insulínica que es un estado prediabético le dieron la medicación correcta para controlar la glicemia pero el gen estaba activo y la persona ya había destruido el 30% del páncreas o sea que con la medicación que le estaban dando aparentemente estaba sana pero es mentira ella iba a terminar con insulina nosotros tenemos una tecnología que se llama bioimpedancia que es un aparatito muy sencillo que tiene una función que mide la actividad de los genes si una persona hace dieta y baja de peso y la función de porcentaje de grasa no baja quiere decir que el gen está activo y que está mal medicada es decir entonces esto es algo que nosotros tenemos porque somos especialistas en el tema entonces le decimos mira te falta más medicación por este motivo y lo corroboramos después con un análisis bioquímico me imagino que según el caso el pronóstico es diferente pero se ve una mejora notable en cuanto tiempo es inmediato la gente cuando está bien medicada o no hace falta la medicación y tiene la dieta correcta que activa el gen empieza a bajar automáticamente y en el plazo de un mes y medio desaparecen todos los síntomas desgano cansancio contra todo lo que yo te nombré la gente ya en un mes y medio vuelve a ser lo que era antes digamos antes de activar estos genes de enfermedad ahí estaba la palabra del doctor Cardinali ya que le estamos hablando de esto le cerramos la idea con lo que va a suceder en Firmat o lo que usted puede elegir en Firmat porque el grupo Cardinali presenta aquí en esta ciudad lo deja al alcance a través de Lucena Lucero Nutrición el plan alimentario más efectivo que llega obesidad descenso de peso aumento de peso tratamiento de ansiedad síndrome metabólico resistencia insulínica diabetes sobrepeso derivado del síndrome de ovario poliquístico inicio de tratamiento todo esto lo puedo hablar ¿sabe con quién? con Luciana Lucero Nutrición en Entre Ríos 901 póngase en contacto el 15 40 8.005 Luciana Lucero Nutrición y el plan Cardinali que ha llegado a la ciudad de Firmat en el día de ayer y por la tarde central venció por la Copa Argentina Riestra y el firmatense Jonás Aguirre hizo este gol de primera de derecha el hombre que jugaba por la izquierda el hombre que surgió de las inferiores del club argentino anotó el segundo para central termino arriba el equipo de Chacho Cobet y de Chino Garcé para pronunciar la CH y ahí estaba Jonás haciendo este gol en el día de ayer en la tarde de ayer un Jonás que está teniendo un presente bárbaro pausa y ya venimos con más TDS Noticias Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública por eso estamos consolidando una red de hospitales y centros de salud ahí donde estás vos porque nuestras maternidades públicas brindan el máximo cuidado a las mamás y sus bebés por eso tenemos uno de los índices de mortalidad infantil y materna más bajo del país porque somos solidarios por eso alcanzamos una de las mayores tasas de donantes de Argentina y porque contamos con un laboratorio público que produce medicamentos gratuitos que se distribuyen en más de 7000 centros de salud de todo el país nuestra provincia avanza porque todos somos parte Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Totalmente renovado el Hotel Radio en Vallehermoso Córdoba es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos en pleno contacto con la naturaleza su nueva piscina constituye una gran atracción su sistema de media pensión con desayuno buffet pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer además abonando con tu tarjeta APLA obtenés un 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas consulta por planes familiares y disponibilidad llama ahora al 0810 777 8484 Moderniza tu living cambiando tus sillones nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina cambia la recepción de tu empresa entra en rgleivingdesign.com.ar y elegí el modelo de sillón que más te gusta o seguinos en Facebook RG Living Design cotizaciones y formas de pago al 03465 1541 7173 RG Living Design Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano porque existe para ayudarte y crece si vos creces también por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo La Banca Solidaria 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 Comuna de Verabegú Un paso más por el camino del progreso El patín carrera tiene una nueva página en la ciudad de Firmat Es un deporte que no tiene tanta tradición Pero que ha empezado a correrse a través de participantes En este caso, Gianna Medina, que ya la habíamos tenido aquí Que había contado su experiencia en Rosario Volvió a correr en la Liga Nacional de Patín Y volvió a salir campeona Renacer es una clínica de neurorehabilitación Grupo Creciendo El comienzo de una nueva vida Con suerte sigo siendo la campeona argentina A la tarde y el domingo finalicé con los 2000 metros Bien, o sea, es la segunda del año si no me equivoco Y venís sosteniendo una muy buena performance Sí, 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 es la segunda Y espero poder ir a la tercera que es en Jujuy Si podemos llegar económicamente, podré ir A ver, Benja, ¿usted fue a correr nuevamente? Sí Bueno, ¿cómo le fue? ¿Bien? Bien No conocía la pista, no había ido nunca a Escobar ¿La conociste ese día? Sí ¿Y había cuántos chicos? ¿Se acordás vos? ¿Con cuántos chicos corriste? Bastante ¿Seis? ¿De tu edad o un poquito más grande? ¿Alguno tenía un año más? Yo era más grande ¿Había de cinco, de seis, siete? Hasta seis ¿Hasta seis? Chiquitito ¿Y te trajiste a ver? Mostrá Oh, esta medalla que dice Patín Carrera Está buenísima Esta es tuya ¿La ganaste vos? ¿Cómo terminaste? ¿Primero? Bueno, y estamos con Bianca Bianca, fue la primera vez que te tocó competir Contanos un poco ¿Estabas nerviosa? Sí, nerviosa estaba Recordemos que vos no habías hecho nunca Patín Carrera Habías hecho Patín Artístico y este año empezaste a hacer eso Sí ¿Y cómo te preparaste? Sí ¿Entrenando mucho, diariamente? ¿Cómo lo hacías? Sí, entrenaba dos o tres veces por semana A veces más días, pero... ¿Muy difícil? Sí, bastante, porque al parecer la primera vez ¿Y cuando llegaste allá, por ahí viste la pista, todo? ¿Te agarró algo más? ¿Un extra de nervios? No, por la pista no En la pista no me parecía más Como era más chica que la Rosario, por ahí está Lo bueno es que vas a seguir Que esto fue tu debut y te gustó Sí, me encantó, así que... ¿A seguir? Ahí estaba la palabra de las tres chicas Las dos chicas y Benjamín, que es el más chiquitito Y hablando de halagos, hablando de premios De gente de nuestra región a la cual le va bien También le fue muy bien al Diquela Flamenco Que es el ballet que dirige Marcela Rieta Pasó por las Termas de Río Hondo Lugar donde concurre mucho turismo Y fue galardonado Este fin de semana, por invitación de mega eventos Termas de Río Hondo Fuimos a participar a un encuentro No es certamen, es un encuentro Y después, como ellos dicen Hacen mimitos Para continuar en este camino del arte Que no siempre es fácil de recorrer ¿Y qué les pasó? Y nada, bueno El Diquela a mí, como siempre digo Es un producto que surgió en Firmat hace 15 años Y me gusta llevarlo Trascender las provincias Yo nunca voy para que nos premien Porque cuando uno hace algo desde el corazón Y con pasión y compromiso Ya la vida nos está premiando Entonces uno va para mostrar lo que hacemos Y nos encontramos con que, bueno Que la delegación se trajo el último premio El premio a la mejor delegación Netamente es un evento folclórico Que le vamos dando nosotras desde nuestro lugar Un cambio al presentar la danza española Y este año hubo breakdance Que estuvo genial, un termenio Y, bueno Y este año hubo gente de termas, de ritmos Que también, excelente Niveles excelentes Entonces, bueno La idea es también que las nenas Aprendan el camino a seguir Que hay que ir y compartir Y hay que jugar con esto de horarios Ellos te ponen horarios y hay que estar Aunque no bailes Y eso es parte del camino de la danza ¿Y la primera vez que fueron? No, el Diquela ya fue dos años seguidos Hacia 2012, 2013 2014 no viajamos Y ahora El Diquela el primer año Trajo el premio revelación Por los 10 años del evento El año pasado trajimos La mejor bailarina, Georgina Que era la profe nuestra de clásico La sacaron del Diquela Y hoy es coreógrafa del Camin de Cosquín Y, bueno La verdad que fue emocionante Y no me esperaba el último premio En absoluto Porque nos habían dado El premio al mejor vestuario Y que ese es un premio Que comparto con mis vestuaristas Andrea y Rosa Angélica Que hacen lo que les pido Y por ahí hay cosas que no se pueden hacer Y las hacen Y en el caso tuyo También trabajando con las chicas Digamos, trabajando mucho Para ver estos frutos Que realmente, como dice Marcela Reconfortan Sí, yo en primer lugar Siempre les digo a mis alumnas Que creo que lo máximo Que nosotras podemos brindar O el máximo exponente Que tenemos Como para que ellas puedan mirar Es el Diquela Y entonces Siempre les insisto En que nos vean O que intenten ver Cuál sería el punto máximo Al que nosotras humildemente Podemos llegar Y aparte de eso Tratar de manejar A las nenas en grupo Que no es fácil Este año Intenté unir Dos grupos que estoy trabajando Uno de Firmay Y uno de Alcorta Que solamente se unieron En un ensayo Y realmente les dije A las mamás Antes de Después de la primera presentación Estando todas sentadas Ahí comiendo Les digo Chicas Hoy Sin haber Hablado con ningún jurado Sin haber tenido nada Me siento súper orgullosa De lo que vi Arriba del escenario Porque con un ensayo Parecían todas Del mismo grupo Y eso Era valorable Desde el momento Que nos subimos Al colectivo Hasta que se las vio Arriba del escenario Porque Lo que decíamos Los papás lo hacían Las nenas lo hacían El horario cumplido La vestimenta Al momento indicado Eso fue grandioso Sin importar Si nos daban premio o no Para pensar en presente Y en futuro Y sobre todo Pensar en inversiones Tenemos una gran idea La trae la gente De Terra Propiedades A la ciudad de Firmat Instalados en pleno centro Usted podrá acercarse A nuestras oficinas ¿Para qué? Para proyectar Negocios en Rosario Y hacerlo desde la ciudad De Firmat Terra Propiedades Con esta muy buena idea Compren la ciudad de Rosario Hágalo desde Firmat Igual precio Con una propuesta Que está totalmente En pesos Acérquese Estaremos conversando Allí lo propone esto La gente de Terra Propiedades En Avenida Santa Fe 1544 Y por supuesto En el teléfono 422-629 Se realizará un torneo De tenis adaptado Una disciplina Que tiene mucho auge Gracias también Al gran tenista Argentino Juan Que es uno de los impulsores Que tiene una fundación Que anda realizando Organizando Por diferentes puntos Del país Torneos y eventos En este caso Llegará el turno De Firmat Roxana Palma De la Municipalidad De Firmat Lo cuenta Firmat El próximo domingo 17 A partir de las 14 horas Va a recibir A diferentes tenistas Regionales De tenis adaptado Que bueno Que vamos a llevar adelante Un torneo Este torneo Lo organiza La Municipalidad de Firmat Junto digamos Con el equipo De Discapacidad Municipal Y la Fundación Eduardo Schoenck Y están invitados Todos los tenistas De la región Que llevan adelante Digamos Que trabajan Con personas Con discapacidad Recordamos Que Firmat Es la séptima escuela Tiene la séptima escuela De tenis A nivel nacional Y nos parece Que es muy importante Que como ciudadanía Acompañemos Estos deportistas Firmatenses Que bueno Que van a venir A demostrar Todas sus aptitudes En este deporte Que bueno Que para nosotros Nos llena de orgullo Ser la séptima escuela Nacional A nivel local ¿Cuánta gente Va a participar? ¿Cuántos grupos? Bueno La gente Va a participar Alrededor de 60 jóvenes Que vienen De diferentes escuelas Roldán Dos escuelas De tenis Adaptados De Rosario La escuela De Firmat Gente De Hugues Que todavía No armó Su escuela De tenis Pero también Van a competir Jóvenes De Maggiolo Venado Tuerto Bueno La idea Es que ellos Van a llegar A las 13 y 30 Se van a acreditar Como deportistas Depende De la categoría Que le corresponda Como es un torneo Tiene un reglamento Bueno Una vez De estar la acreditación Le vamos a hacer Un espectáculo De música Para darle La bienvenida Porque es el primer torneo Que se hace A nivel regional En nuestra ciudad Entonces bueno Nos pareció Que también la música Formaba parte Como una manera De darles una caricia Y poder recibirlo Después empiezan Los partidos Que depende Cada categoría Y bueno Al final Se hace la final De cada categoría Se entregan los premios Se le va a dar Una merienda Para compartir Junto con toda la familia Y bueno Y a las Aproximadamente A las 17 y 30 Juntamente Con la merienda Se hace una especie De cierre Con baile Como para Terminar la jornada Y bueno Y principalmente Uno quiere agradecer A toda esta gente Que colabora Silenciosamente Desde el gabinete social Como empresas Negocios Panaderías Que realmente Donan su tiempo Y también Golosinas Facturas La leche Para que estos chicos Puedan pasar una tarde En familia Pero también En una especie De torneo Una especie De competencia Claudia Esta actividad Ya se hizo En otros lugares Y me imagino Que es un estímulo Importante Para los chicos ¿Cómo se ve En ese momento A los chicos? ¿Qué significa para ellos? Los chicos Lo toman Como una competencia Juegan hasta el final Juegan hasta el final Ellos quieren ganar Así que invitamos Así que invitamos a toda la familia Porque no se trata Solo de deporte Que se acerquen En el playón No se suspende Por lluvia A partir de las Una y media 13 y 30 Hasta aproximadamente Las 17 17 y 30 Ahí estaba La palabra De quienes Se nos están Invitando A esta muy buena idea Por parte De la municipalidad De Firmat Ahora Lo que queremos Decirles Es una información De último momento Que tiene que ver Con una Primero Vamos a pasar Primero a Lucero Muchas gracias Señor director A la propuesta Así que tiene la gente De Luciana Lucero En realidad En Entre Ríos 901 Está Luciana Lucero La idea la trae La gente del grupo Cardinalis Que está en la ciudad De Firmat Con este sistema Nutricional Éxito en Rosario Sin pastillas Ni drogas Para adelgazar Para alimentarnos mejor Para estar cuidados Recuerda nuestros servicios Licenciada Luciana Lucero Lucero En Entre Ríos 901 Turnos al 0-3-4-6-5 Claro El día La jornada Hace que uno No tenga los tiempos Exactos Y además Hay que estar preparados Para eso Por eso Luciana Lucero Nutrición En Entre Ríos 901 Llámenos al 15-40-8-005 Les decía yo Que hay una noticia Del fútbol argentino Que ha sacudido Tristemente A todo El mundo del fútbol Es el fallecimiento De un jugador Del ascenso De Manuel Ortega Jugador que Hace unos días En una disputa natural De juego Terminó chocando Contra la base De cemento Del tejido Nosotros vemos En muchas de las canchas Inclusive De la liga Que hay bases de cemento Que sostienen el tejido Bueno Este jugador Terminó chocando Con su cabeza Con esa base de cemento Fue internado De urgencia Y las últimas noticias Vieron que falleció Por la muerte De Manuel Ortega Así se llamaba Este jugador Ya la AFA Se reunió En instantes Y se confirmó Que no habrá fútbol El próximo fin de semana El presidente de la AFA Se reunió con dirigentes Y futbolistas agremiados Y decidieron Suspender La fecha Del profesionalismo Lo que nosotros También queremos decir Es Lo que dice Este Zócalo Aquí de Vasco Que hay una posible Suspensión De acuerdo a la Información que manejamos Nosotros De todas las ligas De la región Esto es lo que se está Viendo esta tarde Seguramente saldrán Comunicados oficiales Esta tarde Y se suspenderían Teniendo en cuenta Que la casa mayor Del fútbol La AFA Ha suspendido Todo el fútbol profesional Y quienes están Relacionados directamente Con ellos Los clubes del interior Y las ligas También conforman La relación Con la Asociación del fútbol Argentino Y esto podría ser También Una idea Que se concrete Esta tarde Habría una posible Suspensión De las ligas De la región Teniendo en cuenta Que ya si La AFA Decidió La suspensión Del fútbol Del fin de semana El presidente Segura lo hizo Anunció Que el próximo fin de semana No habrá fútbol La decisión la tomó Luego de reunirse Y charlar con distintos dirigentes Todos dieron el visto bueno Para parar la pelota Se debe a la muerte De Manuel Ortega Quien falleció Esta madrugada Estuvo 11 días internados El jugador Pertenecía a San Martín De Bursaco Se había golpeado la cabeza Como les dije En un partido Contra la base Del tejido Que da la tribuna Y el máximo dirigente Del fútbol Confirmó que no habrá partidos En ninguna de las Siete categorías Con lo cual Nosotros también Estamos interpretando Que no habría partidos En la Infecha En las ligas Que componen El sur de la provincia De Santa Fe Ahora Última pausa No se vaya Después hay más información Sobre todo Una gacetilla de prensa Ligada A Chabás Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada La gran familia del campo Nuestra provincia avanza Porque le damos valor A la producción Y al trabajo Somos la primera provincia Argentina En abrir una oficina comercial En Dubai Y seguimos abriendo La región al mundo Con misiones a China India Y Nueva Zelanda A través de la agencia De ciencia Tecnología E innovación Impulsamos la investigación Y el desarrollo Para transformar La matriz productiva De Santa Fe Promocionamos los parques Y áreas industriales Impulsamos el turismo Apoyamos a pequeños Y medianos productores Y seguimos promoviendo Espacios de encuentro Desarrollo e integración Y el derecho A un trabajo digno Nuestra provincia avanza Porque todos Somos parte Santa Fe Avanza Gobierno de Santa Fe Comuna de Cañada de Lucle Transitando por el cambio Que su gente necesita Nueva área de descanso Iluminación en su plaza central Provisión de agua potable Para sus habitantes Atención permanente Desde el SAMCO local Comuna de Cañada de Lucle Gestión Orlando Pruso Frames Producción audiovisual Y eventos Sonido Iluminación Filmaciones aéreas Fiestas de 15 Casamientos Institucionales Eventos empresariales Animación 2D Y 3D Contrataciones Al 15 66 72 38 Frames Lo importante Es registrar el recuerdo AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras Y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos Monofásicos Y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas Y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot Dewalt Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas Y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Telefono 03465 422 422 420 201 MEF Un negocio con más de 25 años de trayectoria Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria MEF es el lugar más completo en Firmat y en toda la zona con una amplia variedad de productos y marcas En su amplio local podes encontrar veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales Tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED Materiales eléctricos Firmat Avenida Cincuentenario y Ruta 33 Teléfono 03465 423 829 La comuna de Lortondo continúa totalmente abocada a solucionar las necesidades de sus vecinos Estimando prioridades Se trabaja diariamente en limpieza y mantenimiento Sin descuidar el resto de las actividades que incumben a la administración comunal Como los centros de salud El SAMCO La educación La cultura en todas sus expresiones Las actividades deportivas con un activo apoyo a los clubes A la tercera edad El desarrollo productivo La seguridad Con apoyo total a la comisaría local Y con un eje central en la obra pública Que es el motor de la administración La comisión comunal de Lortondo Y su presidente Mario Crelia Trabajando junto a todos los vecinos e instituciones Para una buena convivencia Una mejor cultura del trabajo Y el progreso constante de toda la comunidad Centro de Salud Ramón Carrillo Trabajos en caminos y canales rurales Patrulla urbana y patrulla de caminantes Playa de camiones Polo turístico regional Parque Carlota Joubin Bosque Norte Premio Luchemos por la Vida 2014 Presupuesto participativo joven Reparación de 300 cuadras con piedra caliza Obras de infraestructura en Barrio Centenario Sala de situación de salud Taller de RTO Central de videovigilancia Obras de infraestructura en el área industrial Centro de mediación comunitaria Pavimentación y repavimentación de 55 cuadras en distintos barrios de la ciudad Pago de sueldos y leyes sociales en tiempo y forma durante 15 años Administración del Estado en forma eficaz y transparente Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Esta tarde de 18 horas Mesa Redonda llegará con 3 invitados El presidente comunal del Hortondo Mario Crelea El actual diputado por el Frente para la Victoria Darío Macioli Que también quiere volver a retener su banca Y también llegará el presidente comunal de Villada Hablamos de Ramiro Hernández Tres lugares diferentes Dos comunidades Y un diputado para que usted pueda Seguir las alternativas diarias De esta campaña electoral Que también tendrá repetición a las 22 horas Por esta misma señal Por Televisión Digital Codificada Y hablando de Mesa Redonda El próximo martes llegarán los candidatos a concejales De la ciudad de Firmat Para debatir, para intercambiar opiniones En la Mesa Redonda que ha propuesto Televisión Digital Codificada Recuerde que fue información de último momento El tema es la suspensión del fútbol ya confirmada El fútbol mayor de AFA No tendrá fecha Tras la muerte del jugador del ascenso Hablamos de Emanuel Ortega Así se llamaba este joven Que paseció esta mañana Y que se golpeó con la base de cemento de un tejido En la cancha Hace 11 días Que estaba internado Suponemos Y esto ya se maneja como información extraoficial Y hay algunos primeros apuntes Que se pueden decir Que podría suspenderse también la fecha En las ligas que tenemos nosotros Interprovincial, perdón Benadense, Cacildense y la del Sur Veremos seguramente En el día de hoy se sabrá Porque esto hay que confirmarlo hoy mismo Ya el fútbol profesional Y todo lo relacionado a AFA No tendrá fecha este fin de semana Se espera Y esto estamos también Si hay alguien que está Ya con mejor información que nosotros Le agradeceríamos en este mismo instante Pero se verá la comunicación oficial En horario por la tarde Por lo menos en la Liga Deportiva del Sur Les estaremos contando En www.deportesfirmat.gov.com.ar Bien digo Ahí podrán saber qué sucedió Tenemos imágenes para compartir Gracias señor director Porque el doctor Julio Befani Médico infectólogo De la Dirección de Epidemiología De la Provincia de Santa Fe Ofreció esta semana Una conferencia de prensa En el Sanco de Chabás Y habló Entre los rasgos más importantes Hay que decir que Dijo La inundación Deja algunas posibilidades Que reploten enfermedades La leptospirosis No es la única Y tampoco es únicamente En el momento de la inundación Y hablando De leptospirosis Y de la preocupación que había Recordemos que había un análisis Sobre un fallecido En Chabás Ya nos confirmaron Que dio negativo El análisis con respecto A la leptospirosis Estos análisis que se enviaron A la ciudad de Rosario También dijo Befani Se debe tener en claro Que no solo los roedores Eliminan la orina La leptospira Sino también el chancho La vaca El caballo El jabalí Y otros tantos animales Dijo Es importante la tendencia Responsable de macotas Mantener el césped cortado A una altura Donde no facilite La proliferación De los roedores Si la zona Donde se realiza FESPAL No está inundada ahora Se encuentra en la misma condición Que cualquier calle De la localidad de Chabás La recomendación Es que la gente De la organización Ponga muchos recipientes Y la gente que vaya Colabore tirando Los residuos En los tachos Para mantenerlo más limpio Recordemos FESPAL llegará Este fin de semana Y está todo ya organizado Ahora placas Agencia Cash De Alan Zanini Quimiela Juegos instantáneos Cobro Express Saldo virtual Tarjetas para celulares Kiosco Cabinas telefónicas Vos ponés el pálpito Cash La suerte Agencia Cash Buenos Aires Y Perito Moreno Primero lugar Para la Quiñera Nacional 2.727 Segunda ubicación Para el 3.260 Tercero El 2.986 Cuarto El 3.742 Quinto El 6.456 Adriana Varela Quiñela Provincia de Buenos Aires Primer lugar Para el 2.710 Segunda ubicación Para el 8.801 Tercero El 9.094 Cuarto El 7.123 Y quinto El 2.175 Quiñela Provincia De Santa Fe Perdón Primer lugar 5.169 Segunda ubicación Para el 9.503 Tercero El 5.255 Cuarto El 2.548 Quinto El 2.422 Carricoches De miga De pan Soldaditos De lata Precio De los agricultores Federados Argentinos Del día miércoles Soja 1.970 Trigo 1.050 Pesos Girasol 1.880 Maíz 1.000 pesos Y sorgo 1.030 Prognóstico del tiempo Atento Día viernes Mínima De 16 Máxima 26 Parcialmente nublado Llegará Un gran sábado De sol Para que los chicos Puedan hacer deportes Para que salgamos A las plazas Mínima 17 Máxima 27 El domingo Una mínima Alta De 18 Y una máxima 27 Recordemos No habrá fútbol profesional Y estamos a la expectativa 43 años Garini 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 Si bien las dos personas Imputadas Continúan detenidas El fiscal Mauricio Clavero Solicitó la prisión preventiva De ambos La que será confirmada O rechazada Por la jueza Garini En una audiencia Que se va a realizar Mañana viernes A las 18 horas Mañana Llegaremos con el último programa De TDC Noticias De la semana Gracias por habernos acompañado Por llorar Y me puse a gritar ¿Dónde estás? ¡Gracias!